Hola, hola para todas, no sé ni cómo comentar este video, hace tanto tiempo que no me siento hablar aquí para YouTube. Bienvenidas a todas a mi canal, si no me conoces, yo soy Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, y me caso este fin de semana. Sí, señores, me caso este fin de semana y he pedido un montón de cosas. En el momento que ustedes estén viendo este video, yo ya me he casado, me voy a casar en Cancún, yo vivo en Miami en este momento, entonces el vuelo va a ser como de 50 minutos. Tenemos todos los invitados que van desde Colombia, México y Estados Unidos, todos van a volar a Cancún. Como es un Destination Wedding, eso quiere decir que la gente va al destino con nosotros, pues quería tener algunos detalles y algunas sorpresitas para regalarles a ellos y también como decoración. Hoy les voy a mostrar todo lo que he comprado para la boda en Amazon y en Etsy. Lo he pedido casi todo por internet, yo he sido demasiado fresca, lo único que sí tuvo así como su proceso fue mi vestido de novia, que hay otro video aquí en mi canal, perdón, es mi perrita Kuki que está un poco inquieta, mostrándoles toda la experiencia porque tuve que viajar a Barcelona a elegir mi vestido de novia. En la boda va a tener un segundo vestido, que probablemente ustedes ya habrán visto, pero igual todo eso se los dejo en Instagram. No, siendo más, y si les interesa, comencemos con el video. Oigan, he visto que muchos de ustedes se van a casar este año o el otro año, o bueno, sale el proceso de todo esto de la pedida de mano, entonces aquí se van a dar algunas ideas de cositas chéveres que encontré. Bueno, primero que todo encontré estas batas en Amazon que ya les voy a mostrar. Tengo varias y no me voy a quedar con todas. Cuando uno compra por internet, pues las puede pedir y si no, le quedan las devuelven si no están. Entonces pedí estas batas que son para Bride. Es en el momento que me estén maquillando y todo eso. Entonces encontré esta que es como en CED. Igual abajo en la cajita de descripción les va a dejar el link a mi Amazon Storefront. Ahí es como mi perfil en Amazon y les dejo todo categorizado, boda, organización, ta, 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 por si algo les llega a interesar. Entonces así es esta bata. La verdad es que no es la mejor calidad. O sea, es linda, solamente que me parece que es un poquito cortita. Entonces por eso pedí otra por si acaso. Yo no estaba muy segura si la quería blanca o si la quería rosa. Entonces también nos pedí esta en color rosita. Todas creo que son toalla única. Entonces yo como soy un poquito alta, pues me ven que así como que se me ve la nalga. La intención es que me quede como la bata, ya sabes, la bata de cuando uno se va a organizar con la familia o con las damas y o no. Me pedí otra bata y esta creo que va a ser la oficial porque esta trae unas mangas un poco más largas y además trae encaje en la parte de las mangas. Cookie, no, trae encaje en la parte de las mangas y eso me parece como más cute. En la parte de atrás igualmente dice Bright. Esta sí es una seda un poquito más gruesa. Esta definitivamente es la bata oficial y en la parte de abajo también trae un poco de encaje. Y esto obviamente trae su cinto para ponérselo en la cintura. El día de la boda voy a estar pues con mi mamá y mi suegra. Y me pareció un detalle muy especial comprarles a ellas unas batas. Entonces encontré estas que dicen Mother of the Ride, mamá de la novia, y este que dice Mother of the Groom. Entonces pienso que cada una se los va a poner y se va a ver muy bonitos, son en color rosita. Yo no sé cómo va a ser bien el momento de maquillarnos, pero sé que en el momento del pelo vamos a estar las tres juntas. Entonces por eso las pedí. A las damas de honor ya organizamos como todo el vestido y todo eso. Y Ronald como tal no va a tener hombres de honor, no sé cómo se dice groomsman. Pero bueno, ya tengo mis amigas de colegio que quisieran ser mis damas de honor. Vamos a ver cómo nos vamos organizando. Igual después les voy a montar un vlog de la boda a ver cómo fue que salió todo. Esto también lo pedí por Amazon y estas son unas bolsitas que dicen lo siguiente. Hangovers last a day, memories last forever. Esto es un recovery kit, dice que el guayabo, la rasca... Se me olvidó cómo es que le dicen en México. Cuando tomas alcohol y al otro día te sientes mal, así, la cruda. La cruda dura una noche y las memorias duran para siempre. Entonces en estas bolsitas vamos a darle una a cada invitado con algunos esenciales para el viaje, para la fiesta, para el dolor de cabeza, para absolutamente todo. Me parece un regalito súper curioso y útil y hermoso. Y también les vamos a dar unas bolsas de playa que no tengo acá porque esas las mandó a hacer mi mamá. Y en esas bolsas de playa va a decir el destino, va a decir como welcome a nuestra boda. Y va a decir la fecha, entonces la gente puede llevarlo a la playa, a la piscina y también lo pueden guardar de recuerdo, pues, porque va a ser un momento demasiado especial. Para rellenar estas bolsitas de esenciales compramos, obviamente, Advil para el dolor de cabeza, uno nunca sabe. Compré estas mascarillas que son parches de ojos para las ojeras, para que las invitadas se mantengan bien hidratadas antes de su make-up o al otro día si están muy trasnochadas. Somos como 80 personas en total, entonces aquí hay 25, 25 y tengo otras dos cajas que suman 100, pero es mejor que sobre y no que falte. Escuchan ruidos que mi perrita está jugando justamente detrás de mí. Compramos Alcacetzer, en Colombia se toma más bien bonfíes, pero como estoy aquí en Estados Unidos, pues Alcacetzer es. Ahorita mismo en Cancún está haciendo muchísimo calor, casi igual aquí en Miami y pues todas las actividades van a ser afuera, mi duda va a ser al aire libre. Así que compramos algunos electrolitos para poner en esos paquetes para que la gente se mantenga hidratada. Obviamente vamos a ver un hotel que es todo incluido, el hotel en que me voy a casar se llama Gran Palladium Costa Mujeres. Es todo incluido, bebidas, comida y todo, pero pues queríamos tener como este tipo de detalles que son como, ok, pensaron en esto, pensaron en aquello. Y yo siento que es muy bonito cuando uno recibe algo más que no he esperado. En los paquetes también voy a poner toallitas desmaquillantes, estas son de Neutrogena que vienen empacadas individual para que, no sé, si después de la fiesta ya están demasiado cansadas, entonces para que se quiten el maquillaje. Quería ponerles también unos labiales, entonces tal vez voy a sacar de los productos nuevos que tengo y les voy a meter un labialito o algo que les haga sentir especiales ese día. Esto es porque a mí nunca me puede faltar un buen chicle. Les voy a meter chicles en todas las bolsas de regalo para que coman chiclecito. Conseguí en Amazon este paquete y me pareció súper bien, vienen 72 piezas, son labiales, son bálsamos labiales de diferentes sabores y tenía muy buenos reviews. Igual ahí ya les dije que les voy a dejar todo mi Amazon por si están interesados y además no fue tan costoso, entonces no sé, también por lo que es un clima tan caliente para que se protejan del sol y todo eso y los puedo llevar fácilmente. Pienso armar todos los kits ya estando en Cancún porque si me llevo todo listo desde acá pues va a ser demasiado trabajo, entonces allá me voy con mi mamá, con mis primas, con mis tías y todas me pueden ayudar a armar los kits. Compramos esto que se llama Emergency Stain Rescue, entonces son como unos pañitos que si la gente se chorrea de algo inmediatamente lo puede limpiar y ya se limpia la mancha para que no sé, no sé, uno nunca sabe, ¿no? En la fiesta puedes estar tomando vino y te puedes echar unas gotas de vino. Si ya te echaste toda la copa por encima, pues ya ni modo. Bueno, esto lo compré así en Amazon, es que es increíble, uno se mete como wedding essentials, esenciales para boda y literalmente te sale todo y eso no es un video pago ni promocionado ni nada, sino que sencillamente si alguien se va a casar, quiero que sepan todo esto porque me tomó mucha investigación. Entonces como que es más fácil así cuando uno ya sabe qué puede comprar, qué puede incluir, te das ideas. Esto ya venden pañuelitos, dice For Your Happy Tears, para tus felices lágrimas. Vienen aproximadamente 100 pañuelitos y pienso ponerlos en la boda encima de cada silla por si alguien llora, uno nunca sabe, pues... Va a ser un momento demasiado especial, yo en serio estoy emocionada, es por eso. A mí me encanta sentir como mi familia es cerca y como unida y como apoyándome en todo momento, eso para mí es lo más de lo más. Para mí el matrimonio no importaba tanto la decoración, la comida, pues sí es importante, pero no es tan importante como que todos hayan podido ir, que todos tengan salud, que todos hayan podido acompañarme este día, para mí fue como... top. En Amazon también me pedí esta pijama que pienso como vestirme de blanco todo el fin de semana, es mi momento. Entonces no la abierto, es la primera vez que la voy a ver aquí con ustedes. Es para tierra caliente porque es así como encea, en las mangas trae un poquito de pluma, o sea ya saben es mejor ser extra. Y la parte de abajo es un shortsito, a mí me gusta mucho así como lo que es muy fresco para dormir, entonces bueno, me la voy a llevar. No lo tenía pensado, pero en el momento en que estaba mirando las batas salió ahí como de sugerencia, yo fui como... ¡Ah! La quiero. Me pedí estos aretes porque yo voy a llevar el cabello recogido y estaba mirando como diferentes opciones. Estos aretes no los voy a usar en ese momento, pero pues bueno, igual se los voy a mostrar. Me parecieron muy bonitos. Yo estaba loca por comprarme, es que unos diamantes. Yo, ay no, que los diamantes, diamantes porque no tenía la menoría de cuánto costaba. Y fuimos a una joyería aquí en Miami y costaban 8500 dólares. Y yo... Bueno, será comprar algo en Amazon que se vea parecido. Compré estos aretitos que vean son muy bonitos, son como muy delicados, traen así como un infinito y en el centro una perlita. Entonces, no sé, si no los uso ese día de la boda, los puedo usar en alguna recepción o algo porque son muy delicados y brillan. No son diamantes, son circones. Y pues a mí en lo personal la fantasía no me irrita. Yo sé que hay gente que la fantasía sí como que le da un rush, como usar cullido. Pedimos unas cámaras desechables. Entonces vamos a tener dos fotógrafos en la boda. Además vamos a tener una cosa como de un photo booth. Pero queríamos dejar de estas camaritas en cada mesa para que la gente tome fotos súper random y después nos den los rollos y poder revelarlas y tener como un álbum físico de fotos. Eso lo estoy en muchas bodas y me pareció demasiado original. Además de que la gente cuando ya está en la fiesta y en el mood como que van tomando fotos así súper locas. Y siento que esos son los mejores recuerdos porque no son planeados. No es como la típica pose de pose. Ya les voy a mostrar los zapatos que me pedí para la boda, pero antes les quiero mostrar esto. Esta plantilla, digamos, si el tacón en la parte de atrás se está matando, uno va y lo pega y es una almohadilla que previene, que roce. Entonces ya no te va a quemar, ni a cortar, ni a raspar. Me pareció muy útil. No te venden solamente una, te venden todo el kit, pero bueno, yo dije para el futuro también. Y estas son unas suelas que se ponen solamente en la parte de abajo, como debajo de los pies. Sí, como en esta parte del pie, lo pones en tu zapato. Entonces si está muy incómodo o si de pronto es muy duro el tacón, eso va a ayudar a acolchar un poquito para poder aguantar toda la noche. Igual los zapatos que voy a usar, ya van a darse cuenta que he pedido bastantes zapatos para estar segura que sí eran, porque no quiero estar incómoda. O sea, la verdad que eso era lo principal. Quiero que todo lo que me ponga ese día sea muy cómodo. Bueno, estos fueron los zapatos que me pedí para la boda. Hay unos que ya de Volvi, los compré en Nordstrom. Aquí les bajaron la imagen, eran unas sandalias. Estoy buscando un tacón que no sea tan alto porque Ronald no es mucho más alto que yo. Y yo no quiero estar más alta que el día de la boda. Siempre me parece especial como estar de la misma estatura o un poquito más bajita. Entonces, esos zapatos me parecieron que eran ya too much. Estos los compré en ASOS. Van a ver que todos los zapatos que pedí son muy parecidos, solamente lo que cambia es la calidad. No fueron muy caros, como 40 dólares, algo así. Lo único es que esta piedrería está muy gruesa, entonces se ve como un poco ordinario con mi vestido. Porque mi vestido ya es un poquito brillante. Entonces, estos no creo que los vaya a usar. Después pedí también otros en ASOS que son el mismo modelo. Se llaman como London algo. Y estos traen una correa que se cruza en forma de X en la parte de atrás. Esta piedrería es mucho más finita. Entonces, con ese tacón grueso voy a aguantar un montón. Creo que si no son estos, son unos que les voy a mostrar a continuación. Estos son mis favoritos. Los compré en Nordstrom, en la página web. Porque cuando uno va a la tienda no hay muchas opciones. Badkley Mishka. Tiene así la sandalia. Y van a decir, Paula, es literalmente la misma sandalia. No lo es. La verdad es que si yo lo comparo, esta se siente mucho en la calidad china. Esta es un poquito como más blanco. La usé aquel día, un ratito, mientras que ensayaba un baile que vamos a hacer Ronald y yo durante la boda. Esa es la sorpresa. Ya les puedo contar por qué esto va a salir después de la boda. Pero vamos a bailar salsa, vamos a bailar bachata, vamos a tener como un baile así todo sexy. Y la gente no se lo está esperando. Este trae también mucha más piedrería. No es solamente pegado, sino que este va cocido. Y es una sandalia muy simple. Me la amarro así con la cuerdita. Y la verdad es que me hace ver bien, me elonga un poquito, pero no quedo demasiado alta. Y me encanta que el tacón sea grueso porque puedo bailar, caminar y de todo. Y voy a estar súper cómodo. También había pedido esta sandalia que me gustó mucho. Está entre las sugeridas en Nordstrom. Es en un cuero falso. El tacón sí es un poquito más alto. Y es de los zapatos más cómodos que me he probado. Esto los compré porque de pronto los voy a usar con el segundo vestido. Ya vamos a ver. Este no tiene absolutamente nada de decoración. Es así completamente blanco. Y trae como un poquito acolchado en la parte de abajo de los dedos. Entonces también me gusta. Ya se pueden dar cuenta que este era el tipo de zapato que estaba buscando para la boda. No estoy buscando zapatos cerrados porque mi boda va a ser en pleno calor en la playa. Entonces quería algo más tipo sandalia. Para la despedida soltera yo me pedí un set que traía esta coronita. Y también como un velo y otras cosas. Pero pueden creer ustedes que no sé qué se hizo. O sea, aquí les voy a dejar una foto de cómo viene el kit. Pero no sé dónde lo puse. Pero bueno, genial. Para la despedida soltera trae de todo. Trae pelo, trae el coso así. Todo. Ahora vamos a pasar a Etsy. Etsy es una página que creo que te manda cosas de la China. Pero bueno, uno puede mandar a hacer todo custom made. O sea, hecho personalizado y queda divino. Pedí primero estos ganchos. Todo esto lo empecé a hacer un mes antes para que me llegara a tiempo. Estos ganchos dicen Paula, bride, novia, Ronald, room, novio. En esto pienso colgar mi vestido de novia y que él cuelgue su traje. Para que cuando el videógrafo haga todas las tomas, pues quede bonito con el nombre. Como que yo pienso en absolutamente todo. Y mirá lo que me hace falta. Pedí este sombrerito para la playa. Pues porque vamos a tener dos días de playa y yo no quiero que me dé tanto sol en la cara. Entonces me pedí este que está top. En Etsy también pedí esto. Ahí también mandé a hacer de estos tags personalizados para las maletas. Todos dicen algo diferente. Dicen como gracias por celebrar con nosotros en Cancún. Con amor, Ronald y Paula. Rojo, rosado, blanco, azul, morado mejor dicho. De todos los colores. Y a cada invitado se le va a meter dentro de su bolsita de playa. Pues para que se lo pongan en su maleta. Y después cada vez que salgan de viaje, vean ese tag y digan. Uf, qué bueno lo pasamos en el matrimonio de Ronald y Paula. Estoy rezando a Dios que no nos vayan a poner problema en la aduana. Porque casi siempre la aduana mexicana es muy difícil. Porque obviamente no quieren que entremos contrabando. Pero pues esto es para nosotros. No lo vamos a vender ni a distribuir. Es como un regalo para nosotros. Entonces espero que no me pongan problema. Porque les quiero contar que en Amazon me pedí estas sandalias. Que vienen como si en sandalias. Y ustedes saben que Amazon hace envíos internacionales. Entonces los mandé directamente a México. Y las sandalias o las chanclas. Que son para las invitadas durante la fiesta. Están retenidas en aduana. Entonces estoy así como rezando que las liberen. Para pues tener estas chanclas. Porque después de tanta fiesta. Pues lo bueno es que las invitadas se puedan poner unos zapatos más cómodos. Pero no sé si vayan a llegar. Bueno, otra cosa que yo creo que la gente no espera. Y las mandé a hacer y dije que esto va a quedar precioso. Son unas ligas para el pelo. Que dicen lo siguiente. En la boda de Pautips esenciales para el cabello. Que siga la fiesta Ronald y Paula. Después dice Team Bright. Entonces en la mitad de la fiesta. A todas las mujeres se les va a empezar a dar así como de esto. Para que se puedan agarrar de mi pelo. Uno lo puede mandar a hacer así personalizado. Y es súper chistoso. Hay gente que le pone otros mensajes como un poco más picantes. Pero ustedes saben Pautips es Pautips. Esto también me pareció divino. Esto es un jarrón de deseos. Entonces uno lo manda a personalizar. Le pusimos Señor y Señora Moscoso. Entonces esto trae también unas tarjeticas. Y lo que queremos hacer con esto es que la gente nos dé consejos. Que vamos a leer en nuestro primer aniversario. Entonces en la mesa todo el mundo va y pone un consejo para Ronald y Paula. Y no lo traemos y no lo vemos. Y después el otro año en agosto 7 los leemos en nuestro aniversario. Para ver qué nos aconsejaron y cómo vamos. Esta cajita es muy especial. También la mandé a hacer en Etsy. Dice Ronald y Paula. Y es para poner las argollas. Uno pone algo así. Y después iría el otro anillo de él. Y pues ahí ya nos queda nuestra cajita. Forever and Ever. Muy linda, ¿no? Mandé a hacer dos toallas personalizadas. Una para Ronald y otra para mí. Esta toalla dice Groom Future Mr. Moscoso. Porque ese es el apellido de Ronald. Entonces dice novio futuro señor Moscoso. Y después la novia. En Etsy en realidad es que uno consigue tantas cosas. Que uno es como, Dios mío, ¿dónde voy a llevar todo eso? Si yo hubiera podido, hubiera mandado hacer copas, balones, toallas. Pero pues el hotel da todo eso. Entonces no me tenía que preocupar tanto. Se dice Bright Future Mrs. Moscoso. Y bueno, ustedes no se imaginan cómo tengo esto aquí en la parte de abajo. Está hecho un chiquero. Pero básicamente eso fue todo lo que pedí para mi boda, para mi matrimonio. Ya faltan poquitos días. Estoy muy emocionada. Igualmente si tú ya estás viendo este video, ya pasó la boda. Y probablemente tengo todo en mi Instagram y en mi TikTok. Y se viene así un vlog hermoso y jugoso para YouTube. Para que estés súper pendiente. Gracias por compartir este momentico conmigo. Recuerda suscribirte al canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.